Buenas tardes, buenos días, somos noches, todo depende del momento en el que estés viendo este video, ¿bien? Ok, en el video de hoy venía a comentar una cosa y es que en este video tuve una discusión con una persona que me estaba diciendo que para jugar a 144Hz un procesador de viejo no funciona, ¿bien? Y esta persona particularmente me daba un concepto de que según él, según esa persona los juegos competitivos, en este caso él hablaba de juegos eSport, o sea jugando en eSport en formato eSport, como que no entiendo, es como que hay una carga mayor en el procesador y entonces eso hace que bajen los frames básicamente, o eso es lo que yo quiero entender Entonces vamos a leer un poquito los comentarios estos particularmente Bueno, en este caso no voy a hacer lo que hago siempre que es cambiar Lo que hago siempre que es cambiar al otro lado, vamos a leerlo desde acá, ¿bien? Muerto 2067 me dice Hola Darío, mirá, yo tuve ese CPU y es un buen CPU pero viejo ¿A qué voy? ¿A que depende hasta cuántos FPS necesites? Si es para jugar 60 o 85 haciendo un OC al monitor, no necesariamente Hay monitores de 65 Hz básicamente Pero bueno, eso vamos a dejarlo Haciéndonos, está bien ese CPU Si planeas tirar a 144 FPS estable para un monitor de 144 Hz Entonces CPU ya no da No es ni ese ni el mejor i7 de esa madre Es mi humilde opinión, nada más Mi recomendación es ir por alguna raíz de su generación O optar por el i3-9100F Que es alto CPU a un costo bajísimo Al menos acá en México, un saludo Bueno, entonces vamos a seguir leyendo la línea Lo que en este caso Shin Durruti, que fue el que me pidió que hiciera ese presupuesto Me dice Aparte que ya tengo ese procesador, no cuenta con el dinero suficiente para cambiar el equipo entero Entonces opté por actualizar lo que se pueda con la gráfica y un poco más de RAM Juegos, y aquí en este caso Muertos27 dice Amigo Daría Miranda, amigo En juegos eSports se usa mucho el CPU Y estas CPUs con DDR3 ya no rinden bien, créeme Quizás conoce, pero le siguen limitando las RAM Yo hago, yo hablo de que de verdad necesitas 174 FPS estable Ahora bien, si solo es como te dije, 26 FPS estable Entonces es bárbaro Se ve genial ese CPU Vamos a explicarle básicamente Es que, ok Yo particularmente no he jugado juegos competitivos Perdón, no he jugado juegos competitivos en eSports Bien Pero hasta donde tengo entendido Hasta donde tengo entendido Bien, básicamente Tú cuando jugás un juego en eSports No jugás una build diferente a la que jugás en un juego normal Bien Cuando yo juego a Counter Strike En Yo, normal En mi casa con mi computadora Es el mismo juego que está jugando una persona en modo competitivo En este caso en modo eSports No hay otro juego No es que yo hago una build específicamente para usuarios de eSports Por lo tanto La lógica de cómo funciona el videojuego Se va a aplicar tanto para eSports Que yo puedo jugar yo en mi casa Como el que puede jugar O sea, juego que yo puedo jugar en mi casa Como el que puede jugar otra persona Bien No va a cambiar Bien Y ahí particularmente tenemos que explicar Por qué lo que está diciendo esta persona es incorrecto Bien Vamos a explicar por qué lo que está diciendo esta persona es incorrecto Bien Tenemos que explicar que básicamente Básicamente un videojuego se divide en dos partes básicamente Hay una parte Hay partes que se renderizan en el procesador Y partes que se renderizan en el Perdón Hay partes que se ejecutan en el procesador Y partes que se ejecutan en la gráfica Vamos a explicar Qué partes se ejecutan en qué lado Bien Y básicamente vamos a explicar Por qué eso es una tontería lo que usted está diciendo Vamos a explicar por qué Ok Empecemos De las cosas que tenemos en un videojuego son La parte de scripting O sea, la parte de guiones Que se llaman Bien Scripts Después El siguiente componente que tendríamos es La parte gráfica Bien Y después tenemos los efectos cinemáticos Entre los cuales podemos incluir el anti-alias Bien Y después tenemos Lo que ya sería la parte de iluminación Bien La parte de iluminación Que nos entra ahí dentro Si entra dentro de los gráficos Bueno Vamos a diferenciar Qué tenemos Los modelos 3D O en este caso Incluso los modelos En este caso La parte de 2D también Bien Que eso sería El apartado gráfico Y después tenemos Lo que es la parte de la iluminación En este tipo de juegos Por lo general En la mayor Parte de las veces La iluminación Se hace de forma Backed O sea En este caso De forma Cocinada Bien Esto particularmente Lo podemos ver Porque muchas veces Cuando tú estás mirando Un juego de este tipo Te das cuenta Que a veces hay fallas Bien A veces hay Elementos Que se reflejan O hay elementos Que hay sombras Donde hay sombras Donde no hay nada Básicamente Bien Eso porque está Baqueado Están cocinadas Esas sombras Bien Pero bueno Expliquemos eso No se utiliza Real time Bien En los juegos competitivos A día de hoy No existe No sea El 80% O el Casi todos los juegos Que tenemos a día de hoy Ahora en formato competitivo Por lo tanto También Y sport Son Utilizan Sombras Baqueadas Utilizan No utilizan Iluminación En tiempo real La forma de hacer Iluminación En tiempo real Sería A día de hoy Sería el ray tracing A día de hoy La única La única forma De hacer Iluminación En tiempo real Es Utilizando ray tracing Y tampoco es En tiempo real Es Más o menos En tiempo real Es más o menos En tiempo real Se precalcula Pero Es una Una cosa rara Bien No es totalmente En tiempo real No es totalmente En tiempo real Pero eso se aparta Vamos a explicar Por lo tanto Vamos a hablar De En este caso Cuando hablamos De iluminación Tanto luces Y sombras Estamos hablando De forma Baqueada Siempre Bien La parte de scripting Siempre se ejecuta En el procesador La parte de scripting Y la parte de scripting Yo me refiero Estoy hablando de Los movimientos Los personajes Los movimientos Del entorno Bien Entonces Cuando yo muevo El personaje Cuando disparo Con el personaje O cuando No sé Cuando Sí La parte Mayormente De movimientos Disparos Ese tipo de cosas Eso se calcula En el procesador Bien Yo le tengo que decir Al personaje Que se mueva De acá Hasta ahí Y después Le tengo que decir Que para ese movimiento Haga una animación Corre una animación Eso se hace a través Del procesador Bien Y también Y también Lo que se utiliza Para que también Se utiliza El procesador Es para las Intercedencias artificiales En este caso Para los NPC Bien Si tú tenés Un personaje Que está Haciendo una ronda Bien Intercedencia artificial O caja de estado Básicamente Pero bueno Todo el mundo Lo entiende De forma simple Es como Las Intercedencias artificiales No son tal cosas En videojuegos A día de hoy La mayoría Las veces son Cajas de estado Una caja de estado Básicamente Es una Es una serie De movimientos O en este caso Una serie De acciones Que están determinadas Por un Con un condicionante Bien Si pasa esto El personaje Hace esto Si pasa lo otro El personaje Va a hacer lo otro Eso no es Una inteligencia artificial Una inteligencia artificial Sería que Si Independientemente De cualquier cosa Que pueda hacer El enemigo Esta persona Puede pensar Se puede imaginar Puede hacer lo que quiera En este caso Una inteligencia artificial Tendría un componente Muy alto De la autoridad Y no sería predecible A día de hoy La mayoría De los NPC Son predecibles Bien Al momento De que son predecibles Que tú sabes Lo que van a hacer No es una inteligencia artificial Es una caja de estado Bien En este caso Si tú tenés una caja de estado Donde el personaje El NPC Hace un Acorde Al movimiento Hace una ronda diferente Eso es una caja de estado Por ejemplo Un enemigo Que hace un ataque Espera Se mueve Hace otro ataque Se mueve otra vez Y cosas por el estilo Eso Que eso básicamente Es una caja de estado Cuando tú puedes predecir Lo que la otra persona Está haciendo O sea Tú puedes predecir Lo que el enemigo Está haciendo En este caso Es una caja de estado No es una inteligencia artificial Bien La mayoría En los videojuegos La mayoría De los videojuegos Utilizan Cajas de estado Y no Inteligencia artificial Básicamente Bien Entonces Lo que sería Tanto inteligencia artificial Como cajas de estado Cajas de estado Se ejecutan En el procesador Ahora Los efectos cinemáticos Bien Los efectos cinemáticos También se ejecutan En el procesador Por lo menos Se calculan en el procesador Y se ejecutan En la gráfica La mayoría de ellos En este caso Podríamos usar Del anti-alias Que es Este cálculo Que lo que hace Es que suaviza Las terminaciones De los polígonos Bien Para que queden Más redondeaditas Y tipo cosas Bien Un difuminado Para que se vea Más No se vea tan Pixelado Digamos De esta forma No son pixeles Pero bueno Se ven como picos de cierre Que se llaman Bien Después lo que tiene que ver Con la iluminación También Se suele calcular En el procesador Y después Se ejecuta De forma A través de la gráfica Todo lo que sea Básicamente Y después Todo lo que sea Modelado Todo lo que sea Lo que es El apartado gráfico Que serían En este caso Los modelos Las texturas Y ese tipo de cosas Se ejecutan A través de la gráfica Bien Detalle a tener en cuenta Es que a día de hoy En un juego De este tipo La mayoría Tienen una limitante Y es que La mayoría De este tipo de juegos Utilizan APIs Antiguas Bien A día de hoy Digamos de esta forma Los juegos Esport O sea Los juegos Que Entrarían Dentro Esport A día de hoy Por ejemplo Son Counter Strike Go O sea Counter Strike Global Offensive Fortnite League of Legends League of Legends Dota No sé Epic Legend ¿Qué otro juego más? Varios de estos Y casi todos estos juegos Utilizan APIs antiguas Estamos hablando de APIs Como DirectX 9 O DirectX 11 A excepción De Dota 2 Por ejemplo Dota 2 Utiliza Tiene la opción De utilizar Vulkan ¿Por qué es importante La API? ¿Por qué es importante La API? Porque Cada API Tiene sus limitantes Las APIs gráficas Básicamente Es una forma De que Yo como programador Me pase por alto De determinadas cosas Si yo tuviera Que programar Estoy haciendo Un videojuego Y tengo que hacer La parte De Completa De lo que es El movimiento del personaje Y si tengo que hacer La parte completa De cómo funciona La iluminación Sería Mucho trabajo Entonces Las APIs gráficas Están para eso Las APIs gráficas Son librerías Que nos permiten Reutilizar Ciertas cosas ¿Bien? Entre esas librerías Está DirectX 9 Tiene sus librerías De iluminación DirectX 11 Tiene sus librerías De iluminación Entonces yo puedo utilizar La iluminación Que me da DirectX 9 O DirectX 11 Fíjense que Básicamente Un juego en DirectX 9 Y un juego en DirectX 11 Vas a ver que Es muy notoria La diferencia Entre la iluminación Porque En la época Del DirectX 9 La iluminación Más normal La biblioteca Que tenía DirectX 9 Eran esas De iluminación Los juegos viejos Suelen tener ese problema ¿Bien? Y al día de hoy Pasa lo mismo DirectX 11 Los juegos que tienen Mejor iluminación O los que tienen Una mejor calidad gráfica Por lo general Están hechos En DirectX 12 Y no en DirectX 11 Porque Las librerías Que tienen DirectX 12 Para el apartado gráfico Son mejores Que la de DirectX 11 ¿Pero por qué Tienen que ver La API? Ya le digo Porque cada API Tiene sus limitantes Y las limitantes Por lo general Son épocas Son hijas De su época En el caso Por ejemplo De DirectX 11 DirectX 11 Es una API Que está Muy limitada A trabajar Con muy pocos núcleos Muy poca cantidad De núcleos Y que tira mayormente Del mono hilo O en este caso De la potencia Máxima De un solo hilo ¿Bien? En este caso Por ejemplo Un procesador Como el I5 35 70 Por ejemplo Va a trabajar Muy bien Con juegos Que estén En DirectX 9 Porque es Hijo De su época En la época Del I5 35 70 Los procesadores Tenían máximo O sea Tú lo más Que podías tener Seguramente En rendimiento Mulo núcleo En la época Era Un I7 En aquel momento Un I7 37 70 O posteriormente Un 47 90 Cosa por el estilo Pero no iba a ser Un rendimiento Mono hilo Mucho mayor Que eso Entonces El rendimiento Mono núcleo De un I5 Con un I7 No había mucha diferencia Y la cantidad De hilos Que La cantidad De hilos Que reconoce La apigráfica En este caso Que es DirectX 9 Tampoco es muy alta ¿Bien? DirectX 9 Con mucho Te va a reconocer Cuatro hilos ¿Bien? Lo mismo que te pasa Con OpenGL Con versiones viejas De OpenGL O las versiones viejas De OpenGL Trabajan con Dos y hasta Dos y cuatro hilos Ni siquiera Estás hablando Ni siquiera Cuatro núcleos Para el O sea Para el API Es lo mismo Cuatro hilos Que cuatro núcleos En este caso ¿Bien? Pero este es el detalle Es que Al nivel de programación Un programador Tiene que tener Tiene que acotarse Al API Que está utilizando Porque si no Tendrías que pasar Por encima De la API Y hacer la llamada Directamente al procesador Pero eso implica Mayor trabajo Para ti ¿Qué juegos Utilizan Ese tipo De Ese tipo De excepciones? Crisis Crisis es un Es un juego Que Salió hace unos Cuantos años Ya creo que Tiene catorce años ¿Bien? Y es un juego Que a día de hoy Reconoce hasta Dieciocho núcleos O hasta Dieciocho hilos Hasta dieciocho hilos De ejecución ¿Por qué? Porque Crisis Está pensado Está Los programadores De Crisis Se pasaron por encima La API gráfica Y programaron Directamente Al procesador O en este caso Hicieron directamente Los llamados Al procesador Pero Crisis es la excepción A la regla El 80% El resto De los videojuegos No están programados De esta forma Tú vas a ver Que Vas a ver Que agarras un juego De la misma época De Crisis Y lo pones en un procesador De 8 hilos O de 16 hilos O de lo que sea Y vas a ver Que utiliza 2 o 4 hilos De ejecución El resto de los hilos No lo utiliza ¿Bien? ¿Cuál es el siguiente? La siguiente Es DirectX 11 DirectX 11 Tiene la siguiente limitante Y es que DirectX 11 Reconoce 6 u 8 hilos Básicamente de ejecución Nada más Pero además A eso También tenemos que tener en cuenta También Que La mayoría de veces Los juegos Esport O en este caso Los juegos competitivos Son multiplataforma Y si no son multiplataforma Están pensados Para cargar Con bajos recursos ¿Bien? Tú no vas a encontrar Ninguna A ver A día de hoy A excepción De juegos como Apex ¿Bien? En la actualidad El juego con Que puede estar jugándose Jugándose en eSport Que Mayor cantidad de recursos Pide Es Apex Pero Apex Porque tiene un apartado gráfico Muy peculiar Apex Utiliza Unos Unos Modelados De muy alta calidad Básicamente Y no Tira tanto De procesador Sino que Más bien Tira de la gráfica Pero el resto Ahí afuera El resto De los otros juegos Que hay En juegos competitivos Están Están Con rendimiento Medio O incluso Con rendimiento Bajo De procesador ¿Bien? Incluso Si nos metemos Por ejemplo Juegos de pelea ¿Bien? Podríamos decir Que por ejemplo Juegos como Street Fighter O en este caso Mortal Kombat Tampoco piden Mucho procesador Tampoco tira mucho El procesador ¿Bien? Con cualquier procesador Vas a poder levantarlos Lo que vas a procesar Más es gráfica ¿Bien? Y no Ya le digo No particularmente No hay nada En un videojuego Que puedes jugar En forma competitiva Que no puedas jugar De forma normal No es que A ver Detalle es eso Es que Si yo En un Counter Strike Puedo ponerme En un mapa Y en ese mapa Puede haber 20 personas Al mismo tiempo ¿Bien? O sea que puede haber Dos equipos En este caso Al mismo tiempo Estén casi todos En el mismo momento Estén ejecutando Todo al mismo tiempo Eso lo puedo hacer Yo tanto en un juego A nivel normal Como a nivel competitivo O en este caso Perdón A nivel competitivo Tanto como a nivel E-Sport No va a cambiar eso Ya te digo Detalle es que Cuando estás jugando En formato E-Sport No va a cambiar No hay nada que cambie Lo que cambia Muchas veces Es la forma En la que O sea Lo que cambia En un juego Competitivo Contra un juego E-Sport Es la forma En que juega La persona Pero el juego No cambia En sí El juego Siendo el mismo juego ¿Bien? Digamos de esta forma Es como si fuera Un juego de cartas No es que En un juego de cartas A ver En un juego de cartas Yo juego Con la baraja española Por ejemplo Cuando yo voy a jugar A nivel competitivo Yo voy a jugar A un campeonato A Voy a jugar A un campeonato De 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 eso mismo De no sé De truco No me van a cambiar A la baraja La baraja va a seguir Diciendo la misma Lo que va a cambiar Es la persona Pero la baraja Sigue diciendo la misma ¿Se entiende? Esto es más o menos O sea Esto sería más o menos Lo mismo que pasa Con los videojuegos En un juego Esport No cambia Sigue siendo La misma build Que tú tenés Para un juego Para un juego Que no sea competitivo Por lo tanto La cantidad De El procesador O sea Lo que consume El procesador No va a cambiar Si tú tenés Estás jugando En formato competitivo Como si no Estás jugando En formato esport No va a cambiar Y ya digo A día de hoy La mayoría de los videojuegos No tienen un alto consumo De procesador Y eso está visto El juego que Más tira de procesador Y hasta cierto punto A día de hoy Es CSGO Pero CSGO Cuando salió en el 2013 Era un juego Muy CPU dependiente En el año 2013 En el año 2013 Había Para jugar bien Más o menos bien A Contest TRIP Es un procesador De un Core i7 Más o menos Un Core i7 O un Core i5 Muy caro Muy costoso Pero estamos hablando De hace Siete años A día de hoy El mismo rendimiento Que te puedes tener Con un Core i7 De hace siete años Lo puedes tener Con un procesador De gama media O incluso De gama de entrada Un 9100 actual Por ejemplo Tiene Más o menos El mismo rendimiento Que podía tener En aquel momento Un Core i7 Básicamente Un poquito menos quizás Pero no mucho más Bien Esto Sáquenselo de la cabeza Los juegos competitivos No cambian en nada De las versiones Normales Y los juegos No Tiran Más de procesador A día de hoy ¿Qué juegos tiran Muchísimo de procesador? ¿Cuáles son los juegos Que a día de hoy Consumen más procesador? Los juegos que están En hechos En Vulkan O en DX12 Ya que Estas APIs gráficas Son las APIs Que mejor Utilizan Mayor cantidad de hilos ¿Qué juegos están Hechos en Vulkan? Pueden correr en Vulkan Básicamente Que están hechos De forma nativa En Vulkan Ya le digo Dota 2 Tiene opción De jugarse en Vulkan Pero no es en forma nativa Sino lo que hace Es que permite Es que Te permite A provechar Mayor cantidad de hilos Nada más Tomb Raider Assassin's Creed Battle 5 Battle 5 Battle 5 Battle 5 Battle 5 1 Y básicamente Casi todos los juegos Que están Tanto en Xbox One Como en PC Pero estamos hablando De los juegos triple A Que están En ese tipo ¿No? Por lo tanto Quizás Un juego que podría Tirar muchísimo de CPU Que estuviera más o menos En un volante competitivo Sería O que podía jugarse En InSport Sería alguno de estos Pero Yo siento Yo sé que La mayoría de veces Cuando la gente Habla de juegos Si es porno Habla Ni de Battle 5 Que tiene un competitivo Ni de No sé De Forza Ni de otras cosas Bien Cuando la mayoría de gente Cuando habla de competitivo Están hablando De los juegos De los FPS Más normales Estamos hablando de O de Contra Strike O de O sea Global Offensive O de No sé Players No Battleground O que están hablando de Incluso están hablando de White Champion Esos son los juegos competitivos O en este caso Están hablando de Dota O están hablando de League of Legends Esos son los juegos Que mayormente se habla En InSport Este tipo de juegos Ya le digo Particularmente a día de hoy Battle 5 Si bien tiene un competitivo No es un InSport Bien Puede ser incluso Bueno Overwatch Overwatch también Es un competitivo Y tiene InSport Pero lo mismo Overwatch Overwatch Tiene unos cuantos años Ya es un juego Que tiene casi 5 años 2015 que salió 2006 o algo así Y es un juego Que también Está disponible en consolas también Por lo tanto Es un juego Que no tira tanto el procesador No No Los juegos competitivos Sáquense eso de la cabeza No sé quién tiene eso de la cabeza De que los juegos competitivos Tira más el procesador No tira más el procesador Al contrario Al momento En el que tú estás jugando Estás jugando Uno contra uno Estás jugando Contra otra persona No tenés El rendimiento del procesador Decae Al contrario En los juegos competitivos De hecho En los juegos Si es por Tiende a decaer Porque si yo Estoy jugando Por ejemplo Si yo estoy jugando A Counter Strike Go O así Si era Global Offensive Estoy jugando Contra La computadora Contra bots Yo tengo Un jugador No sé Con 5 en mi equipo O tengo un Yo solamente en mi equipo Y hay otros 4 Que son compañeros míos Que son bots Y hay otros 5 enemigos Que son bots Ese juego seguramente Va a consumir Más procesador Que cuando estoy jugando Contra 5 personas ¿Por qué? Porque ahí se están calculando Las inteligencias artificiales Tanto de mis compañeros Como de mis enemigos Y eso se ejecuta Del procesador Ahí en ese caso En ese caso Si te doy Un poquito más razón Pero igualmente Estamos hablando de que Eso se aplicaría En juegos que tienen bots Bien Pero tampoco se piensen Que porque tengan bots Bien En los juegos que hay bots El consumo de procesador Se sube muchísimo No Porque ya digo Por lo general los bots Incluso por lo general los bots Siguen la caja de estado Y si vos tenés 10% Si tú tenés 5 jugadores A tu favor 5 en contra Bien 5 de los 5 contras Son bots Los 5 bots Seguramente tengan La misma caja de estado Que va a ser Va a variar un poquito Pero es la misma caja de estado Se calcula una sola vez La caja de estado Bien Y después se ejecuta Cada uno de esos personajes Diferentes Bien ¿Se entiende? No es así Como muchos piensan De que Los juegos competitivos En este caso Los juegos eSport Consumo de procesador No Eso es una tontería No tiene ninguna lógica Más que nada Ya te digo Básicamente teniendo en cuenta La apigráfica Y más que nada Teniendo en cuenta De que Los juegos competitivos Suelen ser juegos De bajos requisitos Bien Ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego